Música Como están, me da muchísimo gusto saludarlos y recibir hoy a Jorge Jiménez de Heredia, escultor de Costa Rica, que visita México porque tiene un proyecto de una exposición de sus esculturas monumentales que estarán en grandes plazas públicas de esta ciudad, pues desde la Alameda Central, en donde está el Monumento de la Revolución, en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Jorge, bienvenido y sobre todo gracias por platicar con nosotros acerca de este mundo que descubres, por lo visto, cuando eres un niño en tu natal Costa Rica, cerca del río Diquis, estas bolas de piedra, en fin, que es un símbolo nacional y ya parece patrimonio de la humanidad, que son toda esta, ¿qué te diría yo?, esta herencia precolombina boricua. Muchísimas gracias por la invitación antes que nada y por la oportunidad que me está ofreciendo México para poder hacer esta exposición al aire libre que va a tener un sentido de incorporación de la gente que va a entrar en contacto con una exposición que está en la calle, está en el aire libre. Es una oportunidad que con Aculta y Fomento Cultural Grupo Salinas me están ofreciendo para que los mexicanos puedan entrar en contacto con las esculturas monumentales que vamos a colocar en los sitios que usted ya mencionó. Estas esferas, ese encuentro tuyo en tu infancia con estas piedras prehispánicas, cómo se da y cómo revoluciona tu vida, tu concepto estético y artístico. Sí, cuando yo estaba pequeño, cuando tenía nueve años, la maestra de la escuela nos llevó al Museo Nacional de San José y ahí habían cuatro esferas colocadas, desde la más pequeña hasta la más grande. Yo las miré y esta es la fuerza del arte y quedé cautivado por un mensaje misterioso que tenían estas esferas. Después yo me voy para Italia, voy a estudiar a Italia, en donde vivo y trabajo desde hace más de 40 años y empiezo a reconstruir en mi memoria la imagen de estas esferas y empiezo a entender que ahí hay un mensaje espiritual muy importante, no solo para mí, sino para todo el pueblo costarricense y al final para el ser humano, porque las esferas representan la unión de los contrarios. Es como el famoso yin y yang dentro de la cultura taoísta, que hay una parte oscura y una parte clara. Quiere decir que hay como una sombra que se une a una luz y dan un mensaje de luz las dos unidas. Es el famoso tao de la cultura china, pero en las esferas es tridimensional, es escultura, por eso me marca como escultor. Así es, tu obra tiene todas esas dimensiones, tiene la dimensión física, material, la dimensión cósmica, la dimensión psicológica, la dimensión estética, la filosófica, porque uno ve todo allí, es el huevo, es la semilla, es la madre, es el ser humano que evoluciona y se vincula con una naturaleza y se vuelve al final ese polvo de estrellas. Entonces, ¿cómo llegas tú a esta teoría del simbolismo transmutante que coordina, que mueve toda tu obra? Sí, las esferas me enseñaron eso. Nosotros somos polvo de estrellas que empezó a transformarse desde hace muchos billones de años y hoy tenemos la posibilidad de tener esta carne, esta situación física, este cerebro y podemos entender que estamos transformándonos. Por eso nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, porque estamos en un proceso cósmico. Con el universo estamos haciendo un viaje. ¿Y ese viaje hoy qué representa? ¿O qué quieres tú decirle a la gente que reflexione sobre ello? Sí, por eso mis esculturas se llaman Génesis. El título de la exposición va a ser Jiménez de Heredia, La Génesis. Porque estas Génesis representan de una semillita que se va transformando a una figura humana hasta llegar a la figura femenina que es la que representa la vida, porque la vida la genera con su cuerpo la mujer. Entonces van a haber una serie de mujeres que se van transformando de una semilla de un huevo o de una forma orgánica. ¿Por qué? Porque es la vida la que se transforma día a día. Nosotros nos transformamos. Células mueren, células nacen y cada uno de nosotros cuando entiende esto se da cuenta que está participando en un gran proceso cósmico, lo que se llama participación cósmica. A mí me gusta llamarlo así porque estamos participando, ayudando al universo a que cumpla su destino con nuestra existencia. ¿Y eso por qué es importante pensarlo hoy en día? Es importante pensarlo siempre, no solo hoy en día, desde el momento de las cavernas hasta el día de hoy. Por eso los seres humanos hemos creado los símbolos. Los símbolos son la representación de ese misterio de la vida. Esas esferas son un gran símbolo. No solo las esferas, el arte azteca ha sido un arte lleno de símbolos, porque los símbolos nos ayudan a entender esa parte misteriosa de la vida que no entendemos con la cabeza pero que la entendemos con el corazón. Y yo creo que los símbolos deben de renovarse porque si no se renuevan son un documento histórico. En nuestro siglo hay que tomar la espiritualidad de los símbolos antiguos y renovarlos para hacerlos activos en la sociedad contemporánea. En esos símbolos ¿qué importancia tiene la nitidez que no hay pliegues en tus obras? Sí se descomponen y tienen esa dimensión y esa proyección pero casi no tienen pliegues. Es solamente el trazo y además el trazo es muy sutil. Se sugiere, tú sugieres cosas, no las impones. Sí, la esfera me enseñó eso. La palabra simple quiere decir sin pliegues. La palabra complicado quiere decir con pliegues. Entonces yo aprendí de la esfera que quitando los pliegues podemos llegar a la esencia y por eso mis esculturas son redondas, se inspiran en la esfera, no son gordas, son redondas porque están inspiradas en la simplicidad y en la esencia que nos enseña la esfera. Es decir, ahí está el mensaje que para llegar en profundidad hay que limpiar, hay que llegar a la esencia. La esencia y la simplicidad es el último estadio de un pensamiento, nunca el primero. Claro, y además tú hablas mucho de escuchar el silencio, otro tipo de melodías. En este sentido me gustaría preguntarte, Jorge, para concluir nuestra charla que te agradecemos mucho, esta exposición que tú presentas en México ahora en noviembre del año 2015 es una exposición que ya marcó una ruta y de hecho tiene una ruta de la paz porque se ha exhibido en otros lugares, viene de España y ahora viene a México. ¿Por qué esa ruta, por qué trazar ese camino con las esculturas que también pudiera ser la rueda y hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es ese cosmos donde vamos a terminar o concluir o simplemente evolucionará hacia no sé qué otras rutas tú nos quieras llevar? Yo creo que nosotros, el pueblo americano, tiene un patrimonio espiritual que tenemos que unir y descubrir. La ruta de la paz es como la creación de un hilo rojo que inicia en Canadá y termina en la Tierra del Fuego recuperando los símbolos antiguos y renovarlos y renovándolos a través del arte contemporáneo. Por eso, usted mencionó el simbolismo que cambia. Lo que yo trato de hacer es cambiar el simbolismo para llevarlo a la sociedad contemporánea. Es una ruta y la paz no es la que se firma en un papel después de mucha sangre. La paz es el encuentro con sí mismos. Cuando nosotros nos logramos encontrarnos a nosotros mismos, no tenemos por qué ir a la guerra porque tenemos la plenitud de nuestro ser. Y la esfera también me enseñó eso. Es la incorporación de todos los contrarios para llegar a la idea de plenitud. Ese es el sentido de paz que está en la ruta. Pues te agradecemos mucho esta conversación y sobre todo te agradecemos por traer a México estas esculturas con esa plenitud de la que tú hablas y con ese lenguaje o apertura a la que nos invitan. Ojalá que la gente de México y del extranjero también pueda visitarlas todos estos días que va a estar a partir del mes de noviembre, ¿verdad? Sí, a partir del mes de noviembre y hasta el 31 de marzo van a estar en las plazas públicas de la Ciudad de México. Pues para nosotros en Fomento Cultural Grupo Salinas es un placer colaborar contigo en este proyecto. Te agradecemos mucho tu visita a México, esta conversación y yo les agradezco a ustedes el placer de su atención y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Hasta entonces.